Juega el Palomo, cuadra San José de Barraza, que juega al Prieto, cuadra Mojitome. Por el lado de la vara, el Prieto, por el lado contrario, el Moro, carrera a 150 varas. Gana el Palomo, cuadra San José de Barraza. Si te vas, yo te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Y ahí, con chiquita, esperando. No me amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino, olvidar mi cariño, posar a tu rumbo y verte. No me amenaces, si ya fue tu cruel. ¡Gracias!